Bienvenidos a Sábado de Poemas. El texto de hoy pertenece al escritor tucumano Jorge Eduardo Cinto, a quien muchos ya conocen. No abundaré con palabras, porque el escrito lo dice todo sobre una mujer muy especial. Esa mujer, cuyas cualidades mantienen alto nuestra vibra, como muchas que nos acompañan en nuestra vida. El título de este escrito es Esta Mujer, y lo leo para mí y para ustedes. No anda por ahí simulando ser quien no es. No vende nada. Si se dieron cuenta, bien, si no, que se jodan. Los que uno llega a suponer que son sus defectos, terminan siendo la deliciosa contracara de sus mayores virtudes. Puede olvidarse las llaves del auto en cualquier lado, pero difícilmente olvide consolar a un amigo atrapado por la tristeza. Puede descuidar su salud con un gesto de desdén, pero no va a pegar los ojos hasta que no vea sano a un ser querido. Puede tener un desprecio casi irresponsable por las cosas materiales, pero se transformará en una ciega y optimista buscadora del mango si tiene que ayudar a quien ama. Se sumerge en silencios en los que parece despegarse de este mundo. Volar por lejanísimas tierras misteriosas, pero una intuición sorprendente le permite, cuando vuelve con nosotros, escrutar el alma de las personas y resolver con una visión fresca y simple situaciones que algunos llevaría años de terapia. Parece ignorar los trucos de la seducción y del romanticismo, pero tiene concedido por los dioses una capacidad de entrega pudorosa y tibia, un candor suave y exacto, la sensualidad inevitable de una delgadez sinuosa, una piel mate y unos ojos verdes que miran el alma, que no podrían ser superados jamás, ni por un instante, por la más pomposa mujer fatal. Feliz con un libro y un buen fondo musical, se pierde con las cosas bellas y las frases cargadas de sentido. Puede pasar una tarde entera buscando un color, parece manejar secretos códigos con los más chicos, ignorados por otros adultos. Pero por sobre todo, tiene una virtud misteriosa. Es la dueña de la brisa secreta que golpea sin cesar en mis costas y que, sin pensarlo, ni tomarse el tiempo de quererlo siquiera, mantiene el fuego encendido. Gracias por haber llegado hasta acá con este escrito de Jorge Eduardo Cinto. Yo, Ricardo Bonte, los espero en mi próxima publicación en este, mi canal, y envío un enorme saludo para todos y cada uno de ustedes. Y me despido, como siempre, con un... ¡Chau, chau! Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!